Cuando te fuiste de mi lado Dejaste herido mi corazón Sangrando Dañado Pero recuerda El que ríe último Ríe mejor Al aceptar tu abandono Pensé que feliz serías Sin embargo estás llorando Igual que yo por tus errores Llorando recordarás Del amor que yo te he dado No has sabido valorarme A pesar que te he querido Tú solo eres culpable Para vivir separados Cada vez que te llamaba Siempre estabas ocupada Llorando recordarás El amor que te he brindado Cada vez que te llamaba No has sabido contestarme Que bonitas letras Que bonito sentimiento De nuestro gran amigo Y una herencia Para dar un mensaje A través de su composición Al aceptar tu abandono Pensé que feliz serías Sin embargo estás llorando Igual que yo Por tus errores Llorando recordarás Del amor que yo te he dado A pesar que te he querido No has sabido valorarme Tú solo eres culpable Para vivir separados Cada vez que te llamaba Siempre estabas ocupada Llorando recordarás Del amor que te he brindado Cada vez que te llamaba No has sabido contestarme Así vengas de rodillas Ya no te perdonaré Veremos quién ha perdido En este juego de amor Así me llames llorando Yo ya lo responderé Veremos quién ha perdido En este juego de amor Y como toman por cajas La familia Alvarado Delgado Alarcón Y no se queda atrás La familia Espinosa Garrido Por huachillanas Con cariño Con cariño Toda la vida Por nuestro querido Ancash Y nos vamos por las rutas De Guacaibamba Finra Guaracillo Y llegamos a Alpash Mi gran amigo Wagner Asensios Baila 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 Tocando y cantando Tu amigo de siempre Y un brufino Para ti chiquita linda Y como toma la familia Morales por cajas y cajas ¡Salud! ¡Gracias!